Gracias Presidente, estoy de acuerdo, yo creo que el proceso de paz con el M-19 fue exitoso y debe respetarse pero que hayamos indultado a sus criminales y que hoy participen en democracia, eso es válido y es valioso y hay que reconocerlo, pero eso no borra de la memoria de las víctimas sus crímenes eso no acaba, no puede ser que porque los hayamos perdonado no podamos recordarle al país que ellos fueron los responsables del holocausto del Palacio de Justicia lo asaltaron a sangre y fuego, fusilaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinaron a más de 45 personas, los perdonamos, está bien, no volvamos a abrir esas causas pero eso no nos impide hacer memoria, eso no nos impide que el país sepa cuál es la verdad ahora no podemos pretender responsabilizar a los militares por una acción terrorista del M-19 que los hayamos perdonado es una cosa y estoy orgulloso de que en mi partido esté Eber Bustamante un demócrata que reconoció que las armas no eran el camino, eso es valioso pero no por ello podemos cambiar la historia y cambiar la versión de la historia para nuestros hijos eran unos criminales a los que perdonamos y el Estado les dio un indulto y una amnistía que se debe respetar pero criminales al fin y al cabo, gracias Presidente